Música, mezclas y creatividad de Jaime DJ Música, mezclas y creativas 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 porque llevo el alma herida, de mortal necesidad. Goza tú con mi derrota, yo tu triunfo lloraré, ¿qué te importa dejar rota, esta vida que se va? Cuántas lágrimas rodaron, ya no pude llorar más, solo cuatro me han quedado, te las llevas y te vas. Cuántas lágrimas corrieron, y ya no se detuvieron, porque era grande el dolor. Al mirar que se escapaba, y mis ojos le lloraban, porque la quería mi amor. Se marchó sin despedirse, ni un adiós vino a decirme, yo no comprendo el porqué. Si sabía la muy ingrata, si sabía la muy ingrata, que era mi único querer. Y a Diosito, yo le pido, que me devuelva ese amor, que me devuelva el cariño, que me devuelva los besos, que esa mujer se llevó. ¿Por qué? Jaime DJ Sé que te vas a ver, a marchar y me vas a dejar muy solo y muy triste, pero sé que te vas a acordar y no vas a olvidar los momentos felices, pero sé que algún día volverás y no vas a encontrar lo que antes tuviste. Otro amor llegará a ocupar ese lugar que tú antes tuviste. Solo, fatigado y solo, recordar tu lecho de pensar en ti. ¿Por qué? ¿Por qué te marchaste? Ya mi amor dejaste, sufriendo por ti. Vuelve, vuelve aquí conmigo, regresa mi nido, yo te esperaré. Vuelve, olvida el pasado, regresa a mi lado, yo te esperaré. Vuelve, vuelve aquí conmigo, regresa mi nido, yo te esperaré. Vuelve, olvida el pasado, regresa a mi lado, yo te esperaré.